Campesina de mi tierra de nueve a diez veces madre y casi siempre madre soltera Tu honradez es tu riqueza Tu orgullo ser mujer buena Cuando el sol toca tu puerta Siempre te encuentro despierta Con un niño en cada mano Y tu sonrisa resplandeciente No habrá trabajo duro y pesado Al que no sepas hacerle frente Son tus hermanos La lluvia, el frío, el viento fuerte La tempestad Porque eres parte de la pradera Porque eres parte de la naturaleza No habrán esencias para tus manos No habrá pintura para tus labios Y el color rosa de tus mejillas Telo del fuego de la pasión Que con tu amante, tu compañero Estás viviendo desde hace mucho tiempo Campesina de mi tierra De nueve a diez veces madre Y casi siempre madre soltera Tu honradez es tu riqueza Tu orgullo ser mujer buena Cuando el sol deja tu puerta Tú aún te encuentras despierta Con un niño en cada mano Y tu sonrisa resplandeciente No habrá trabajo duro y pesado Al que no sepas hacerle frente Son tus hermanos La lluvia, el frío, el viento fuerte La tempestad Porque eres parte de la pradera Porque eres parte de la naturaleza No habrán esencias para tus manos No habrá pintura para tus labios El color rosa de tus mejillas Que lo del fuego de la pasión Que con tu amante, tu compañero Estás viviendo desde hace mucho tiempo Campesina de mi tierra De nueve a diez veces madre Y casi siempre madre soltera Tu honradez es tu riqueza Tu orgullo ser mujer buena Cuando el sol deja tu puerta Tú aún te encuentras despierta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!